Yo soy Groot 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 Groot como Hulk Nos muestra justamente la cajita La caja, las cajas todas Son básicamente, tienen la misma estructura De lo que tiene una caja común y corriente de Funko Pop Pero en las partes gráficas también tiene una uniformidad Sale We Are Groot Que es digamos que la identidad de todo este tiraje De toda esta edición especial de figuras Y acá aparecen varios datos Tiene un logotipo en color como café beige Que dice celebrando los 85 años de Marvel Por eso hicieron estas figuras Y eligieron a Groot como su anfitrión Para hacerle tributo a las figuras de Marvel No sabemos, por eso les dije que las primeras 8 Fueron estas que sacaron Que justamente te las topas en la parte de atrás No sabemos si van a sacar muchas más Pero la colección que sacaron primero Es integrada por Capitán América Iron Man Loki Scarlet Witch Wolverine Hulk Black Panther Y Doctor Strange En la parte del nombre aparece Groot Todos aparecen en nombre de Groot Pero le ponen letras más pequeñas Y le ponen Ass Hulk Que quiere decir Groot como Hulk O sea, Groot interpretando a este personaje Y en cada uno habrá esa variante Y en la parte de abajo Simplemente tienen en diferentes idiomas Es una figura con cabeza oscilante O sea, es un Bubble Head O sea, se le mueve así Y ahorita lo vamos a descubrir Y bueno, ahorita les digo Más acerca del diseño Aparece el diseño completo En una de las caras de esta caja Y del otro lado Aparece el nombre de Nueva Cuenta Groot as Hulk Y los logotipos de Funko Pop Y demás Vamos a cometer una herejía Que es sacarlos de su cajita Yo conservo las cajas Los tengo exhibidos Luego se los... Ah, mira, les muestro una fotito Se ven bien chulos, güey O sea, están las cajas Están el nombre Y tengo la figura Cada quien va eligiendo Cómo les gusta coleccionar esto Yo decidí que hay funkos Hay figuras Que se ven mucho más chidas Fuera de la caja Y así es como decidí exhibirlas Entonces conservo La abro Pero conservo la caja El plástico Y la figura Cada uno va a tener Esta variante Ya les hice hace tiempo Un unboxing De una figura de Hot Toys Justamente De Groot Donde se va haciendo Diferentes peinados Inspirado en lo que se vio En uno de los cortometrajes De I Am Groot Pues justamente Estas figuras Tienen esa misma Estructura creativa Se convierte O está inspirado En los personajes A través de ciertas Características De las cuales puede Hacerse el mismo Baby Groot Con la naturaleza Con las hierbas Con las hojitas Y aquí se pone Un follaje Camioncísimo Tanto de la parte Del pants Como de la parte Del cuerpo Donde se pone Bien pachoncito Pero bien torneadito Para que esté bien mamey Y entonces se forme Como una especie De Hulk Haciendo referencia Obviamente Pues ya se la ahorran En la parte verdosa Porque pues Hulk Es verde Y también las hierbas Y también le meten Un poco de musgo Ese detalle está chido Musgo Aquí en la parte De las cejas También haciendo Referencia a Hulk Enojado Y el short El short Vuelve a hacer lo mismo La camisa es completamente Construida con hojas Y los puños Y los pectorales Están más pachoncitos Como les dije Para que se vean Más fuertecito Y en la parte de abajo Vuelven a hacer uso De especie Como de musgo En donde no está parejo ¿Por qué? Pues porque quieren Darle el look De un short roto Como le pasa Justamente en los cómics A Bruce Banner Cuando se convierte En Hulk Que convenientemente Se encuera de todas partes Menos de las partes nobles Y ahí se le queda Como roto el short Y aquí lo muestran así Muy bien Me gusta Me gusta Ya los iremos rankeando Pero este es el primero Que tengo para todos ustedes Ahora vamos con el siguiente Que es uno de los personajes Más cañones Que tiene todo el mundo De Marvel Lo abrimos en la parte De enfrente Simplemente Repite absolutamente Todo igual ¿No? Groot as Scarlet Witch O sea Groot como la bruja Escarlata Y ahí aparece Diferentes cosas Me atrevería a decir Que dentro de toda La colección Este es el único Que tiene un tercer Pantone de color Todos tienen como Ese café de tronco Y el follaje En verde Pero este tiene Unas cositas extras En las manos De color rojo O fuchsia ¿Qué serán? ¿De qué le ves cara? Lo que tiene en las manos ¿Qué serán? ¿Unos frutos? Toda la corona Es con hojas Toda la capa Es con hojas Y en la parte De las manos Parece entre piñas Flores O algo así Finalmente estamos hablando Que es un guardián De la galaxia Que vive en el espacio Y puede ser una de estas frutas Que se encontró por ahí Entonces ahí tienes Al grud Y el resto del cuerpo Y el resto del cuerpo Está totalmente Más digamos Que limpio Este está con el seño Fruscido Pero sonriendo Y este está Con las cejas Así como Como malvadillo Nos topamos El siguiente Que es el Capitán América Vuelvo a lo mismo Misma estructura Mismos gráficos Mismos personajes Aparece nada más La variante Obviamente De decir Grud Como el Capitán América Y si pasamos A la parte De adentro Veamos El tipo de figura Que nos vamos a topar Con las características Que formará El buen Baby Groot Para convertirse En el Capitán América Que entre las cosas Más características Que puede tener Esta versión Del Capitán América Es uno El casco Y dos El escudo Como lo resolvieron El casco Absolutamente Llenando toda la cara Todo el rostro Toda la cabeza Toda la mollera Todos los lados Como el buen Capitán América Pero con un par De detalles chidos Se los fueron quitando En la adaptación Live action Sin embargo En los cómics Siempre tiene Unas alitas Unas alitas Aquí en el casco Y aquí no se las ahorraron Se las pusieron A través de un par De ramitas Y solamente dejaron Los ojos libres Y la pequeña sonrisita De Baby Groot Siendo el Capitán América En el resto del cuerpo Tiene una estrella Como si fuera Una especie de Trébol Pero pues De estrella Tanto en el pecho Como en la espalda Y en la parte Del escudo Lo solucionaron Con una rodaja De madera Si con un pedazo De madera Teniendo también Una estrella Justo en el centro De lo que semeja El escudo Del Capitán América Este es el buen Baby Groot Como Capitán América Ahí lo tienen Híjole Me gusta Me gusta Tiene más detalles Vamos con el siguiente Uy Uno de mis consentidos En toda la vida El buen Wolverine Groot As Wolverine Groot Como Wolverine Como lo ves Como guepardo Como le quieren decir Ustedes Como le decían En su país Cuando se hacían Esas adaptaciones De nombres También En los países Hispanohablantes Bueno Lo sacamos Veamos como lo resolvieron En esta ocasión Tenemos al buen Baby Groot Con la decisión De no tener Una máscara completa Como ya nos la mostraron Como es la tradición En el cómic Y como lo vimos En el último live action De Deadpool y Wolverine Ellos decidieron Hacerlo así Como si fuera un antifaz Y de hecho Es como un antifaz completo Porque aparecen Dos hojas Grandes Alargadas Y que terminan En punta Para cubrir los ojos Y para sostenerla Le ponen como una especie De enredadera Una especie de liana Que se amarra atrás De hecho Tienen como un nudito Atrás Como nos lo prometieron Son bobbleheads Y en la parte Del resto del cuerpo Asemeja como unas Hombreras Con follaje Además de que Le va decorando Un poquito más El brazo Hasta llegar A la mano Y tener tres ramitas Que se le salen Así como si fueran Sus garras De adamantium Y finalmente En la parte De las botas Está más follaje Que termina Como en punta Para hacer referencia Al traje De los cómics De el buen Wolverine Ahora vámonos Con Híjole Este también está bien Pero me estoy riendo Porque sin querer queriendo Los fui agarrando Conforme me los fui topando Así de la mano Pero está pasando Que estoy yendo De menos a más Sin querer queriendo Para mi gusto Ustedes díganme su ranking Este es Groot Como Loki Uno de los personajes Más queridos De todo el universo Marvel Que en este momento Se encuentra en chinga Bien agarrado Desde su trono Agarrando todas las líneas Del tiempo posible Y que ya veremos Qué es lo que tiene El futuro para él Aquí lo tiene El buen Loki Groot Loki Que tiene de nueva cuenta Una capa Pero no es nada más Una capa Es como todo Un traje completo Una gabardina Y una capa Como si fuera Una especie De follaje Como de enredadera De este que se pone Para cubrir toda la pared Y es distinta A la capa Que tiene A la capa De Scarlet Witch Si lo pueden observar Este es como Hecho con mucho más Hojitas Y esto está Hecho mucho más Con musgo Más parejo Si rugoso Si tiene Como su textura Pero no tan definidas Las hojitas como tal Y el resto del cuerpo Lo mismo Tiene un par de solapas Pero el resto Del traje O de la gabardina Está hecha con musgo Y no solamente eso También tiene su cetro El cetro de Loki Es representado A través de una rama De un pedazo de tronco Que tiene justamente La misma estructura La misma forma De esas cuchillas Que se le caracteriza Y el resto Que le da la identidad A Groot Como Loki Es la sonrisita pícara Y no solamente eso Sino la corona Y los cuernos Que están formados La corona Con un montón de hojas Y los cuernos No están hechos de hojas Sino de troncos Troncos que salen Desde su frente Y se van ahí Haciendo una pequeña curva Para asemejar Justamente los cuernos De Loki Y cada uno de los cuernos Está enredado Con más follaje Está bien fregón Me late cañón Y el último Que tengo en mis manos Es el Groot De Iron Man La mismita estructura En todas las caras De este De esta caja Vamos a sacarla Pero tiene un elemento extra Que está padre Está chido El detalle Y es El casco El casco de Iron Man Como lo hicieron Como lo resolvieron En realidad Esto no sería Iron Man Yo le hubiera puesto En el nombre de esta figura Groot Como Tony Stark Porque en realidad Es Tony Stark Porque no tiene Absolutamente Toda la armadura Y además No tiene casco Y se muestran Características Muy especiales De Tony Stark Comencemos simplemente Por la cara Aparece seriecito Medio poker face Pero con Algunas hojitas Dando el contorno De la boca Para mostrar La característica Barbita De Tony Stark Por eso se los estoy diciendo Además como lo pueden ver No tiene casco ¿Dónde tiene el casco? El casco lo tiene en la mano Y el casco es como si fuera Una especie de coco Es un coco Con un par de Hoyitos Y con otras estructuras Hay algunos vivos Para hacer esa silueta Mucho más robótica Que tiene el casco De Iron Man Pero lo tiene Sostenido solamente En la mano El resto del cuerpo Aparece con esta posición Para activar su blaster Y en la mano Tiene una florecita Una flor blanca Con el centro amarillo Como haciendo referencia También a El poder La energía que saca Por la mano A la hora de disparar El resto del cuerpo Tiene representado También por la flor El reactor del centro De su pecho De su esternón Y el resto del cuerpo El resto de su torso Lo tiene con algunos Vivos de hojas También la parte Del calzoncillo Y las botas De esa forma Muestra como si tuviera El resto del traje Y solamente No tuviera La parte Del casco Está increíble Así quedaría Vámonos a hacerla fácil Yo digo que Este es el primer lugar Iron Man Segundo lugar Loki Tercer lugar Wolverine Cuarto lugar Capitán América Quinto lugar Hulk Y sexto lugar Scarlet Witch Eso según el diseño Y según mis gustos Como los acomodarían Ustedes Según lo que les haya gustado No les estoy hablando Del superhéroe como tal Sino de la adaptación De Groot Interpretando al superhéroe Esta es la colección Como se los dije Solamente faltan dos Que es el caso De Doctor Strange Que está chido Que está como Levitando en una hoja Y Black Panther We are Groot ¿Les gustó o no les gustó? Mientras tanto Vamos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pasan los chidos Suscríbanse Y we are Groot Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil